¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Bien, digamos que más o menos, pero tengo demasiado bajo el retorno, no sé si vamos a poder hacer la... A ver, mientras nosotros acá también hablamos para que de esa manera puedan allí levantar un poquitito más el retorno y para que vos nos puedas escuchar mejor, Mina. Decepcionada, por un lado podemos decir, ¿no? Sí, realmente hablaba con otros compañeros y con los compañeros acá de la radio y decía esto, que me pasan dos cosas en general, digo. Primero, el dolor, o sea, muy dolida porque un compañero nuestro se haya prestado a algo así. Me duele porque lo aprecio muchísimo, fueron años de trabajo en conjunto. Y en segundo lugar, realmente preocupada. Preocupada porque no es cualquier medio el que lo publicó, digamos. Lo publicó un medio que tiene que ver con el presidente de la República. Entonces, digamos que en este momento estén dando ese tipo de mensaje porque en el propio medio, cuando publicaron esa grabación, decía, bueno, esto es una grabación que se obtuvo en la pausa. O sea, que ellos mismos decían que era una grabación, por lo tanto, clandestina, era una grabación de espías, digamos, ¿verdad? Entonces, que un medio vinculado al presidente de la República dé un mensaje así me parece grave porque es como decir, bueno, en realidad podemos escuchar lo que queremos, lo que se dice al aire y lo que no se dice al aire. A pesar que en este caso el contenido era absolutamente estúpido, digamos, porque hubieran esperado más tiempo y hubieran escuchado más, porque en realidad todo lo que decimos ahí, digamos, en términos de posiciones políticas, yo por lo menos la sostengo públicamente hace mucho tiempo sobre el tema de la privatización o no del aeropuerto. O sea, es una posición pública mía. Y después la parte de chismes, digamos, a ver, si fulano se va a ir a tal canal, etcétera, etcétera, me parece de muy mal gusto, por cierto, no en relación solamente a nosotros, sino que a la persona que estábamos hablando, que se publique algo así. Entonces, acá es grave, es grave en realidad el hecho, no el contenido de esa grabación, la verdad que no es nada grave, no sé. Escuché que Fernando Ruiz ya había dicho, ah, bueno, lo que se dice ahí en privado, por qué no se puede decir en público. Una cosa es que es categórico, todo lo que se dice ahí se podía decir en público. El problema es que te graben una conversación privada y que vos pagues para que lo hagan. Claro. Y luego publiquen, porque publicaron. Mira, sí. Entonces, realmente preocupada y dolida es el resumen. Mira, ¿vos creés que el presidente mismo o su grupo está detrás de esto o se trata de una persona que de alguna manera quería mancillar, manchar tu imagen? O ponerse bien con el presidente. O ponerse bien con el presidente, puede ser. Y probablemente, yo, eso ya no sé, gente, yo no, 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 lo que no sé no digo. No tengo idea si fue una iniciativa simplemente del periodista que ahora trabaja ahí, y entonces, a mí, yo lo único que sé es que la persona que lo hizo me llamó por teléfono y me dijo, no solamente a mí, le mandó mensajes a compañeros acá presentes, le mandó, habló también con Priscila, la jefa de prensa, y confesó, digamos, que lo había hecho. O sea, no es una simple especulación mía. Claro, pero la confesión, ¿por qué, digo? Y se arrepintió de lo que hizo, porque se dio cuenta que obró mal. Pero, ¿cuál es tu relación ahora con el presidente de la República, Mina? Ninguna. No, ya sé, de aquella vez en donde prácticamente hiciste pública precisamente esa conversación también cuando estabas todavía en Unicanal, en donde ibas a estar como invitado, entiendo, uno de los candidatos, él tomó el teléfono, conversó contigo. No, 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 era Unicanal, era en Red Guarani. Sí, acá en Red Guarani. ¿Y acá ya era? Sí, 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 en Red Guarani. Ah, sí, perfecto. Y de aquella vez pareciera ser de que, no sé, hubo una cierta fisura allí. No, 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 nunca más hablamos, esa es la verdad, no volvimos a hablar. Digo simplemente, traigo esto a... Pero hace rato en realidad que mi relación era distante, digamos, pero hace rato que no hablo con el presidente de la República. ¿Y qué vas a hacer ahora, Mina, con respecto a esta situación? ¿Vas a judicializar este asunto? No, de verdad, yo por lo menos no pienso judicializar esto para nada. Yo no puedo ir a una institución en la que tengo absoluta desconfianza, como es el Poder Judicial. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué? Para tener que ir ver de... O que sí, si bien hay jueces y fiscales, digamos que para mí gozan de absoluta confianza y creo que no hay que generalizar, así como hay periodistas buenos y malos, hay políticos buenos y malos, hay jueces buenos y malos, pero ¿cómo sé yo qué garantía tengo de que caiga con un juez que realmente cumpla simplemente con su papel de juez, verdad? Ahora, pero se interpreta esto de que hubo una mala intención contra tu persona, por lo menos esa es la interpretación rápida, porque si un operador grabó una conversación o ya hubo algún pedido para que esté más o menos como ahí, hablando pronto y rápido, pescando por algo que ustedes estén conversando y luego se dio a otra persona, que si Víctor Villalba, lo conocemos nosotros a Víctor Villalba y también a Fernando Ruiz Díaz, Víctor Villalba trabajó en algún momento dado en la radio que en su momento dirigía a Fernando, en Lambaré, o sea, conexión hay. No, no, yo de verdad no quiero hablar de nombres, en un caso en particular me da mucho dolor y en otro caso me da asco en todo caso, entonces la verdad que prefiero no hablar de nombres. A mí tanto desde el grupo hoy como la propia persona que lo hizo me dieron esa referencia, digamos que le dieron a esa persona la grabación que se lo pidió y que le pagó y que porque estaba necesitado hizo esa tarea, ¿verdad? O sea que yo no invento nada, digamos, en relación al tema, yo no miento. Ahora, me pudieron haber mentido a mí, ¿verdad? Pero de los dos lados, de la persona que hizo la grabación acá, el funcionario de la radio que hizo, él me dijo, me pidió fulano y me pagó por tal hecho y te pido disculpas. Y averiguando antes de que me haya llamado la persona que trabaja aquí confesando el hecho, me habían, desde el diario, hoy que tengo gente conocida, digamos, ahí, me dijeron que el que llevó ahí fue esa persona, efectivamente. Entonces digo, coincide, o sea, las dos personas con las que hablé me dijeron cómo fue el tema, o sea, ahora, ¿es cierto o no? Yo no sé, pero es lo que a mí me dijeron. La persona que lo hizo me dijo, o sea, no sé cómo te explico, no es que dicen que dicen, la persona que lo hizo me pidió disculpas, ¿verdad? Y me dijo que lo hizo por necesidad. Yo le dije, bueno, no se justifica porque cuando vos me pediste prestado plata, en ningún segundo ni titubeé en dártelo. Entonces, no, no es justificación. Independientemente de eso, yo de verdad, esa parte ya no quiero más discutir porque yo creo que aunque uno tenga, yo he tenido necesidades enormes en mi vida y no he traicionado a nadie para cubrir mis necesidades. Mina, si uno se pone a juzgar de los efectos que pudo haber causado esta acción, en realidad fueron mínimos, pero el mensaje es de vulnerabilidad. Así es. Ese es el punto. Es lo que decimos acá. Eso es lo grave. Que es un mensaje, porque por eso lo publican, porque vamos a suponer que un periodista que quiera quedar bien con el patrón lleve esa grabación, que no sé por qué, porque tampoco hablábamos, digamos, nada en particular que le podría beneficiar o perjudicar a nosotros. A nosotros no nos perjudica el contenido de esa grabación, para nada. Pero para nada nos perjudica, porque eso mismo... Es más, hoy les cuento, hoy en Red Guaraní, a las 22 horas, justamente voy a tratar el tema de privatización del aeropuerto. Con Claudia Centurión del MOPC, Luis Aguirre, presidente de la DINAC, José Molina, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Hugo Riche, senador del Frente Guazú, y Wilton Añasco, sindicalista. O sea que, y es mi posición, mega conocida sobre el tema de la privatización, que igual la gente puede estar, no es de acuerdo conmigo, y es sensacional, cada uno dice lo que piensa, digamos. O sea que, siquiera es algo prohibido lo que estábamos hablando ahora. Es la vulnerabilidad, es el darte el mensaje de decir, te grabamos lo que queremos. Exacto. Claro, pero por ahí también puede ser una mala interpretación, no sé, mala interpretación, digo, por parte de la gente del gobierno, mira que mina, conversando ahí con Camilo, sabemos la posición política de Camilo, instando un poco por el tema a los sindicalistas del aeropuerto, que después se movilizaron, no a la privatización, como que buscando de alguna u otra manera también desestabilizar. Yo digo, no sé, mina, pero siendo un poco exagerado, ¿no? No sé, si buscamos desestabilizar, lo hacemos públicamente, entonces, porque estas posiciones, digamos, como te digo, yo le digo públicamente, le traigo a los sindicalistas, le dije al propio Luis Aguirre, que en ese sentido siempre reivindico que es una persona, un funcionario súper abierto para la discusión, porque acá le dije, Luis, no, por favor, no vayas eso al aire, ¿verdad? O sea, la gente conoce de memoria, desde Luis Aguirre hasta, no sé, todo el mundo conoce, lo que me conoce, conoce mi posición, digamos, y si eso es desestabilizar al gobierno, no sé, estamos todos locos, porque quiere decir que hay que solamente estar a favor de la posición del gobierno, no. No es así. Y no solamente este gobierno, o sea, yo esa posición la tuve cuando estuvo Fernando Lugo en el gobierno, la otra vez recordaba Camilo, que está acá conmigo, que cuando, y ustedes también a lo mejor recordarán, cuando estuvo Efraín, yo me acuerdo que hice un frente común entre los sindicalistas, Oscar Tuma, yo y otras personas, digamos, que nos oponíamos a que se privatice. Y explicábamos nuestra posición y la otra persona explicaba y finalmente se evitó esa vez la privatización, ¿verdad? Y ahora, bueno, también, de la misma forma, no porque sea Carte o sean los colorados, yo voy a decir, ah, ahora sí que se privatice, ¿no? O sea, mi posición es mi posición independientemente de a quién esté en el gobierno de turno, ¿verdad? Muy bien, Mina. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta información con nosotros. Bueno, gracias, compañero. Nos vemos hoy a las 22 horas por Red Guaraní. Ahí está. Echa la invitación, entonces. Por si quedaban dudas respecto al posicionamiento que asumía Mina respecto a la privatización del aeropuerto, ya saben, de eso va a estar hablando esta noche. Y lo que ella decía ya como para finalizar este tema que la dejó en una situación bastante incómoda, lo que más preocupa a Mina, que no va a recurrir a la justicia, es la vulnerabilidad, el mensaje que hay por detrás. Es decir, te estamos grabando todo el tiempo. Y la traición, Roberto. Exacto. Porque en el fondo es una traición. Es traicionar a la persona que se está dando un trabajo.